La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Mayor de la Municipalidad de Wheaton y en frente de él es la base de Carrier seguido por los cancillos de la City Council y los miembros de la team y los miembros de la familia y los miembros de la ciudad Amén. In the presence of death, Christ offers us our sure ground for hope and confidence and even for joy, because He shared our human life and death, was raised again triumphant and lives forevermore. In Him, His people, like all sitting here, will continue to fight eternal life. Let us chant the first hymn, now praise be great and famous men, dream of football alive. Conrad Gill wrote, and I quote, success seems to be connected with action. Thank you. 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 Gracias. Gracias.